Damos la bienvenida a la doctora Catalina Mendoza. Ella es experta y activista social en temas de género, fundamentalmente. Hasta hace poco fue directora de género e inclusión social en la prefectura de la SUA y bajo la administración del doctor Iaco Pérez. Doctora Mendoza, le damos la bienvenida. Una nueva polémica pública se ha abierto en Cuenca sobre el tema de los femicidios o feminicidios y esta lamentablemente ha derivado a un cuasi enfrentamiento entre autoridades y activistas. ¿Ha conocido y qué opina usted sobre esta situación? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, para creo que quienes conformamos el movimiento de mujeres de la SUA y del país, quienes somos parte de diversas organizaciones de derechos humanos, nos causa realmente sorpresa que en el marco de un Estado constitucional de derechos y de justicia, las intervenciones de varias autoridades, de varias personas que están vinculadas al quehacer de la política pública local, no estén enmarcadas en este contexto de derechos humanos. Y precisamente por ello causa sorpresa el que quienes están al mando de la política pública interpreten los hechos, interpreten la resistencia, interpreten la movilización, más bien desde un punto de vista restrictivo, no, de la seguridad, del ornato, del patrimonio. Desde un punto de vista de los derechos humanos, digamos, toda muerte de una mujer por su condición de género es una muerte que pudo haberse prevenido. Es decir, detrás de esa muerte hay una omisión del Estado nacional, del Estado local, de la propia sociedad en torno a prevenirla, ¿no? El femicidio es el resultado final de una serie de comportamientos machistas que intentan imponer a las mujeres conductas que se consideran apropiadas por ellos. Es expresión del control machista, ¿no? Es expresión también de un contexto de género, un entorno social, cultural, que ubica a las mujeres en posiciones, en roles subordinados, ¿no? Y que favorece y les predispone a ser víctimas de formas de violencia, y en este caso del femicidio, como su expresión más grave, ¿no? Son temas sobre los cuales se comenta de las más diversas formas en ese enorme muro que son las redes sociales. En el caso de Cuenca son dos representantes públicos, dos autoridades, por lo menos, que se pronunciaron. Una de ellas, un concejal, el otro, un gobernador encargado, que en síntesis pedían formas más efectivas, eficientes de protestar. ¿Cómo asumió usted y su organización este mensaje? Es importante señalar que los llamados que hacen las autoridades a que se identifiquen otras formas de protesta, ¿no? Más bien, deberían tomar en cuenta que se trata de autoridades que representan al Estado nacional y al Estado local, en el que hacer, ¿no es cierto?, de la política pública de prevención y de atención, ¿no es cierto?, de la violencia de género, ¿no? Y en este caso, de la forma más extrema como es el femicidio. Por tanto, más bien, el debate debería estar centrado en qué es lo que el Estado nacional y local ha dejado de hacer o ha omitido precisamente para prevenir, para atender, para investigar, para sancionar la violencia de género y el femicidio como su manifestación más extrema. Me parece que lo único que hacen estos llamados es desviar la atención frente a lo que es la responsabilidad fundamental del Estado, de sus autoridades y de las instituciones. Más bien, deberíamos preguntarnos, por ejemplo, a las autoridades municipales, ¿no? ¿Cuánto es la inversión de la Municipalidad de Cuenca para programas, acciones y proyectos de prevención de la violencia de género? Deberíamos preguntar al Estado central cuál es la inversión y cuáles son los programas concretos, ¿no?, para prevenir la violencia de género a través de la política pública de educación. ¿Cuál es la inversión para la prevención y la atención de la violencia de género para la política pública de salud? ¿Y cuáles son las acciones concretas que el Estado ecuatoriano está realizando, por ejemplo, para contar con un sistema nacional de recopilación de estadísticas y de información? Porque hasta el momento ha sido prácticamente la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, las que vienen recopilando las cifras, los datos, las estadísticas de femicidio y planteando en el debate público la necesidad de que exista una respuesta pública más articulada, más coherente, con inversión apropiada para prevenir y sancionar la violencia de género y el femicidio en su expresión más grave, ¿no? Tenemos múltiples ejemplos de protestas en el mundo, de grupos, organizaciones, de ciudadanos que buscan un momento de espectacularidad para hacer justamente más notoria, más evidente su protesta. Allí está el grupo FEMES en Rusia y en Europa, Greenpeace, que hace demostraciones de todo tipo, particularmente cuando hay grandes cumbres, citas de mandatarios. Black Lives Matter ha sido otra de las expresiones que ha buscado diversas formas de protesta para llamar la atención. En todos los casos coinciden que hay problemas profundamente sociales y que importan a los ciudadanos en los distintos países del planeta. La pregunta para ustedes es, ¿qué justifica la protesta social con métodos o acciones irreverentes? Me parece muy apropiada su pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que justifica la movilización, la protesta, la resistencia? En el caso de la violencia de género y particularmente en el caso del femicidio y del feminicidio, lo que justifica, lo que explica las diversas formas de expresión social y ciudadana, por ejemplo, es la impunidad, en la que históricamente se han mantenido este tipo de crímenes, de este tipo de atentados, de este tipo de delitos, ¿no? Tal es el caso de Centroamérica, por ejemplo, frente a la omisión, frente a la ausencia del Estado, ¿no? Básicamente lo que ha sido generado es un contexto de franca impunidad, lo que manda un mensaje claro a la sociedad de que los cuerpos de las mujeres no importan, que los cuerpos de las mujeres y las vidas de las mujeres son desechables, que se puede prescindir de ellas, ¿no? Entonces, frente a un contexto de impunidad que ha caracterizado la respuesta pública, la respuesta estatal, ¿no? Frente a los crímenes de odio, que son los femicidios en contra de las mujeres, precisamente las mujeres se han organizado y han sido las organizaciones sociales de mujeres y feministas las que han logrado, primeramente, que se tipifique estos crímenes en contra de las mujeres como crímenes de odio y crímenes que tienen que tener un nombre específico como femicidio o feminicidio. Entonces, el contexto de impunidad justifica la movilización social. Al hablar de feminicidios, hablamos del crimen más extremo, más grave, el atentar contra la vida de las mujeres. ¿Cómo conceptúa usted la situación de Ecuador? ¿Qué le dicen las cifras? En lo que va del año, en lo que fue el año 2019, perdón, se registraron casi 50 casos de homicidios de mujeres en el país. En lo que va de este año, entendemos que la cifra está muy similar, 49 casos en el año 2000. En esto, Guayas ocupa el primer lugar con seis feminicidios. Azuay y Los Ríos comparten un segundo puesto. ¿Cuál es su opinión, su balance, sus conclusiones sobre lo que dicen las cifras? Hemos tenido a lo largo de los años 2000 una serie de investigaciones o exposición de cifras que muchas veces no necesariamente permiten hacer comparaciones, por varias razones. ¿Por qué no contamos, no es cierto, con una voluntad política nacional para que exista un registro único y articulado de los datos de violencia? Y también por las dificultades que muestran los años 2000, lo que sería antes y después de la tipificación de este delito como femicidio. Como sabemos, este delito fue tipificado en el año 2014. Pero podríamos encontrar algunas tendencias o regularidades, ¿no? Por ejemplo, en una investigación que hizo la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres, hoy Consejo Nacional de Igualdad de Género, de los femicidios entre el año 2005 al 2007, encontró que las parejas y exparejas son los femicidios más frecuentes. Eso es uno de los primeros datos importantes. Resulta que las parejas, las exparejas y los familiares fueron los responsables de aproximadamente el 76% de los femicidios. Luego, cobran peso los femicidios cometidos en el contexto de la violencia y el control sexual. Es decir, este es otro escenario, ¿no? Es el escenario de las agresiones sexuales. Más o menos alrededor del 16%, este escenario ubica también a las agresiones sexuales como un escenario del femicidio. Y con una menor frecuencia, los femicidios cometidos, por ejemplo, con altas tasas o dosis, ¿no? De altas dosis de ensañamiento, ¿no? Que representan un 4.8%. La mayoría responde a mujeres jóvenes, es decir, en edad reproductiva, ¿no? Datos que coinciden con otras partes del continente latinoamericano. En cuanto al estado conyugal, de las mujeres prevalece la unión libre y las mujeres casadas, ¿no? Nuevamente, este contexto de privado, doméstico, familiar, de parejas y exparejas están determinando la ocurrencia del femicidio. En cuanto al arma, el arma de fuego representa el recurso letal más empleado, ¿no? Correspondiendo al 33% de los casos, 33-34% de los casos, seguido del arma blanca con 29%, ¿no? ¿Qué nos dicen estos datos, no? Que son armas usualmente usadas con la finalidad de que exista poco margen de error, ¿no? En el caso del Ecuador, frente a Latinoamérica, decíamos que sus tasas no son tan altas en relación con otros estados. En el caso del Ecuador, 104 casos se dieron en el año 2018, con una tasa de 1.3 por cada 100.000 mujeres. Y en lo que va desde el 2014 hasta marzo del 2020, registramos 748 casos. Más o menos 124 casos cada año, ¿no? Sin contar los datos del 2020. Pero Azuay en particular presenta figuras preocupantes, indicadores que dicen que algo está mal aquí, muy mal. En el caso del Azuay, los datos del femicidio están muy relacionados con los datos de la violencia de género nacional, ¿no? En donde a nivel nacional, el Azuay llega casi a 8 de cada 10 mujeres que dicen haber sufrido violencia en diferentes contextos, ¿no? Podría ser una indicación de que exista más violencia, pero también podría ser una indicación de que en el Azuay se han hecho esfuerzos también para denunciar la violencia de género. Hay muchísimos problemas, doctora Mendoza. Hay muchísimos problemas que han venido de la mano o que se han exacerbado con la pandemia. Allí está el desempleo en consecuencia de la pobreza, el aislamiento, los problemas afectivos. ¿Qué correlación tiene la situación particular que hemos vivido en este 2020 con los femicidios o feminicidios? Existen varias interrelaciones que podríamos hacer frente a la existencia de la violencia de género, pero también el aumento, por ejemplo, en las actividades de cuidado y de trabajo doméstico que han debido asumir, ¿no es cierto?, las familias y particularmente las mujeres, ¿no?, dentro de estas durante la pandemia. Es importante señalar que todo se paralizó en el mundo menos el trabajo doméstico y de cuidado que las mujeres básicamente realizaban al interior de las familias, ¿no? Y teniendo en cuenta que la violencia de género se produce en uno de los escenarios que está llamado al cuidado y a la protección, que es el escenario de la familia, entonces vamos a encontrar interrelaciones muy profundas. La pandemia ha desnudado y ha visibilizado mucho más algo que las organizaciones de mujeres, los movimientos feministas, las académicas feministas ya venían diciendo, ¿no?, que el escenario familiar es uno de los contextos en donde las mujeres son víctimas de violencia y que tiene necesariamente que ser un escenario que contemple la responsabilidad del Estado para prevenir dicha violencia. Usted acaba, doctora Mendoza, de cumplir un periodo importante en la administración de IACU Pérez relacionada con funciones y actividades en este tema. ¿Cuáles son los temas urgentes, los temas pendientes a ser asumidos en la agenda local Cuenca y el Azuay? El primero de los temas, como decía, es prestarle atención a los procesos de prevención, ¿no?, que están muy de la mano con los procesos de promoción de la educación formal y no formal. ¿Qué implica la prevención? La prevención implica la transformación de los patrones sociales y culturales que siguen determinando que los niños y las niñas se eduquen de forma diferente, que se les asigne atributos, roles, actividades, espacios de manera diferente y que estos sean valorados desigualmente en la sociedad. ¿Cómo hacerlo? A través, por ejemplo, de campañas de difusión en donde los medios de comunicación juegan un rol fundamental, informando, enviando mensajes en torno a la igualdad, a la equidad, incorporando a los y las comunicadores sociales, incorporando también a los niños, a los jóvenes y a los varones, ¿no es cierto? Este es un tema que demanda, en el caso particular de los niños, los jóvenes y los varones, una participación mucho más activa para que se conviertan en aliados de la igualdad, en aliados de la transformación de esos roles. Este podría ser un elemento de la política pública. Otro elemento de la política pública tiene que ver con los mecanismos de atención y de protección. Por ejemplo, yo preguntaba hace un momento, ¿cuál es la inversión nacional y local que existe, por ejemplo, para las casas de acogida? Año tras año, las casas de acogida denuncian, ¿no es cierto?, la falta de recursos, la debilidad en la entrega de recursos, la demora en la entrega de recursos. Quisiéramos saber cuál es la real participación del Estado, ¿no es cierto?, en el fortalecimiento de los servicios jurídicos, psicológicos, sociales y las casas de acogida para víctimas de violencia. Pero también existe otro ámbito que es la administración de justicia. Se han hecho importantes esfuerzos a nivel nacional y local para tener organismos especializados, ¿no es cierto?, y respuesta especializada para la prevención y atención de la violencia. No obstante, la pandemia desnudó la falta de mecanismos idóneos, ¿no es cierto?, para que las mujeres puedan denunciar, que no necesiten estar presentes, ¿no?, en los organismos, sino que puedan tener una línea, por ejemplo, propia. El 911 ha sido difundido, ¿no es cierto?, como la línea a la cual las mujeres podrían llamar para denunciar violencia. Pero muchas veces, como sucedió en la pandemia, en la emergencia, frente a diferentes llamadas de auxilio, el tema de la violencia de género quedó en un segundo plano. Entonces, demandamos una línea única para las emergencias de violencia de género. Entonces, estas son deudas que siguen siendo pendientes, ¿no?, y que tienen que ser tomadas en cuenta en el caso del ámbito nacional. Y en el caso del nivel local, como dije, la prevención, la atención, las campañas, la promoción de la equidad de género en diferentes ámbitos de la vida cotidiana de las y de los ciudadanos. Cuenca es, sin duda, una ciudad particular. No lo decimos nosotros, menos con ánimos chauvinistas. Lo dice mucha gente, entre ellos, por ejemplo, un destacado político ecuatoriano que hace importantes trabajos sociológicos, políticos, económicos. Me refiero a Osvaldo Hurtado, quien dedica en un libro un capítulo para Cuenca. Simplemente es una ciudad diferente, con frecuencia un referente en el país. Lo es ahora, por ejemplo, en el tema de medio ambiente. Pero Cuenca, por lo general, tiene situaciones pendulares. Cuenca, en algunos temas, es calificada como una ciudad conservadora, que guarda aún esa tradición de hace pocos años. Cuenca, por otra parte, es también vista como una ciudad progresista, a veces con los comportamientos más progresistas del país. ¿Cómo califica usted a Cuenca, a su sociedad, en temas de género? Bueno, yo no necesariamente estoy de acuerdo con aquellas apreciaciones que muestran a Cuenca como una sociedad conservadora. Más bien, considero yo que Cuenca ha dado muestras de una sociedad civil, más bien promotora de cambios, ¿no? Recordemos que en el año 1997, a raíz de la detención de diversas personas de la diversidad sexual en abanicos bar, se produjo una movilización nacional que detonó finalmente la despenalización del delito de homosexualidad. Es decir, Cuenca más bien tiene también historia, ¿no es cierto?, de movilización, de irrupción de propuestas, ¿no es cierto?, interesantes e innovadoras, ¿no? Cada vez que nosotros decimos que Cuenca es una sociedad conservadora, básicamente le volvemos a tomar una foto y a encasillar a Cuenca, ¿no?, como que no pudiera moverse, como que no pudiera transformarse, ¿no? Yo prefiero ver a Cuenca como una sociedad que se moviliza, que reacciona, que propone, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de las movilizaciones que se dieron a raíz, o la resistencia o las propuestas que se dieron a raíz, por ejemplo, de los femicidios que se dieron en el feriado, ¿no? El hecho de convertirnos a un puente en un altar, ¿no?, y denunciar la pérdida de vidas valiosas de mujeres para una sociedad como la nuestra. Así que yo prefiero más bien ver en Cuenca a una sociedad que se moviliza, que se transforma, que propone. Lógicamente también hay voces conservadoras, ¿no?, voces que pretenden mantener el estatus quo, que ante una propuesta de transformación, de movilización, ¿no?, de protesta y de lucha, hablan de la seguridad en esos términos tradicionales, ¿no? Llaman a poner cámaras, convierten a las actoras en delincuentes, en vándalas, ¿no? O sea, también es parte de un discurso conservador. No obstante, yo prefiero reiterar y rescatar esos procesos de lucha, de transformación, que vienen emprendiendo diferentes sectores, ¿no?, desde la ecología, pero también desde el feminismo, ¿no?, desde la juventud. Es preferible que la prensa, que los medios de comunicación, les den voces también, les den la palabra, ¿no?, les permitan desarrollar propuestas y ocupar espacios, ¿no?, aquellas propuestas de transformación que también se están dando en nuestra ciudad. Bien, queremos agradecerle por su presencia y su participación, doctora Mendoza. Muchísimas gracias a usted. La doctora Catalina Mendoza es activista social, hasta hace poco, directora de género e inclusión social en la prefectura de la SUA y una de las especialistas en la ciudad de Cuenca en temas de género. Nos vamos a una breve pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!